Muy buenas noches amigos de las redes sociales del Aeropuerto Internacional de Palmerola. Nos encontramos esta noche con buenas noticias. Este jueves 10 de noviembre abre sus puertas en nuestra moderna terminal. La cadena de restaurantes Domino's Pizza y tenemos aquí a Orlando Ramos, gerente de operaciones a nivel nacional, para que nos cuente en qué horario van a estar abiertos. Pueden venir los usuarios a degustar de esta deliciosa pizza. Gracias Bessy. Vamos a estar operando en la parte del aeropuerto para pasajeros en el área pública a partir de las 9 de la mañana, hasta las 6 de la tarde vamos a estar sirviendo para todos los clientes que nos visiten con todos nuestros deliciosos productos. ¿Cuántos, además de esa deliciosa pizza, pues también el empleo que ustedes van a estar generando en esta zona? Porque usted nos comentaba que todo el personal que tienen ha sido contratado de Comayagua. En efecto. Por ahora igual abrimos ya nuestro primer restaurante en la zona centro, aquí en el aeropuerto internacional de Palmerola. Y pues todos los empleos de las posiciones de trabajo que tenemos fueron contratados en el área local. Todos ellos son parte del equipo que va a estar trabajando en este restaurante. Importante decirle a la población que cualquiera puede venir a probar las deliciosas pizzas porque ustedes están ubicados en un área estratégica del aeropuerto. En efecto. Estamos en la parte pública, en la parte comercial y todos los clientes de los alrededores del aeropuerto pueden visitarnos o pueden marcar nuestra línea de teléfono para poder ser atendidos. Y de esta forma nos despedimos de ustedes, no sin antes recordarles y hacerles esa invitación a partir de este próximo jueves a las 9 de la mañana. Domino's Pizza abre sus puertas en el Aeropuerto Internacional de Palmerola. Los esperamos por aquí.